y pues como estamos van guichis gamer yo soy draco y vamos a darle esto de los momentos chuscos del warzone y las salidas del gulag que tenemos nuestra recopilación que había marcado esa camioneta y bueno dije yo me voy feliz y contento pero no pensé que venía de regreso y ya me había visto y me quería atropellar me paré con este árbol que me salvó dije no me matas me quiso atropellar me subí aquí a la piedra y me salve luego me corretí y dije no me atropella no me atropella pasó por un lado no me volví a dar pero aquí lo más curioso de todo es lo más chusco y arriba de esta plataforma pensé que me iba a salvar y nadie en la repetición capacidad de subiendo lo que son los juegos de verdad y bueno pues aquí los dejo son las salidas del gulag que estamos viendo en pantalla todas las que que sacamos ahí dispara la cabeza muy bien y puedes regresar a la partida y estamos así son las salidas del gulag esta recopilación que tenemos que da falta más me doy el lujo de disparar el que estaba viendo arriba y de repente es el tipo que llega aquí y también lo mato claro que si las salidas del gulag y bueno pues aquí otro momento chusco este puesto que venía cayendo y vean cómo le empieza a disparar el moho y ya lo había matado y de repente que creen jajale como no sé si sucede es una vida real pero rebotó bien aquí vamos a rematar a bueno yo me voy a llegar al foyer master las mariconadas eso son mariconadas porque no sabemos que intentó que trató que iba a hacer y es una mariconada ahí está no lo había sentido mejor que hubiera entregado o no pero pues así sucedió con el foyer master y sus mariconadas también en este vídeo chuscos vamos a unas salidas del gulag más ahí salí de este de los demás tengo una sorpresita más adelante pero bueno que ya la vio en algunos vídeos más y bueno aquí estamos saliendo de este gulag y ahí está aunque se enoje pero ahí otra vez otra salida del gulag mcclain contra mcclain y bueno pues aquí otra más bueno esta es la compra les voy a matar de mi personaje favorito que es john mcclain ahí está el bundle de operador de john mcclain y ahí está para que lo puedan ver ahí está y bueno seguimos en las salidas del gulag ya para despedirnos de este vídeo y no sé que no se quería morir que se muere el muchacho eso no lo vamos a negar muy jajaja no sé por qué lo dijo ya no recuerdo pero ahí está otro más de las salidas del gulag y ahora con la pistolita odio la pistolita pero funcionó en esta ocasión y salimos regular y bueno pues está en esas 10 días sentí que moría me alcancé a salvar gracias a ese tino que tengo de chiripa y bueno pues ya para describirnos para que me den like se activan la campanita de notificaciones y se suscriban al canal esa que no supere como la logré y nos vamos con esta última yo me despido con esta una esta última recuerda suscribirse activar la campanita de ficaciones vemos en la tabla de gamer en facebook y yo me despido hasta la próxima bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima